Se acaba de presentar el Censo Nacional Agropecuario 2018, que va a estar a cargo de la Secretaría General de la Gobernación a través de estadísticas y censo, pero con una fuerte colaboración del Ministerio de Agricultura. ¿Cuáles son las características básicas que va a tener este gran operativo? Bueno, sí, nosotros estamos acompañando, porque nos parece que es fundamental para definir políticas públicas en nuestro Ministerio, tener datos relevantes, como seguramente van a quedar sistematizados a partir de la realización de este censo. Es un censo que viene a cubrir también los avances que tiene la producción agropecuaria, no tengo ninguna duda que si bien en Córdoba los datos que tenemos son el 2008, que fue un censo bastante bien realizado en nuestra provincia, no cubren hoy todas las necesidades que tenemos en materia de información para la toma de decisiones. Luego tenemos enorme expectativa para que esos datos, insisto, nos puedan servir a la toma de decisiones, van a ser 15 millones de hectáreas que van a ser relevadas en toda la provincia, de todo tipo de productores y de todo tipo de producciones. Y hay que comunicarle al productor la tranquilidad de que los datos van a ser confidenciales, que necesariamente está obligado a hacerlo. Hablábamos recién de que el Ministerio de Agricultura no solamente va a aportar en materia de difusión, sino también en estructura y con recursos humanos. Sí, hemos coincidido con la Secretaría General en compartir los recursos, tanto humanos, logísticos, para que este censo pueda hacerse de la mejor manera posible. Tengo la expectativa enorme de que así va a ser. Hay una coordinación en cada uno de los territorios, hay un trabajo muy bueno de cada uno de los responsables en las regiones. Así que no tengo ninguna duda que ya con la experiencia que hay en esta materia, a través de nuestra dirección de estadísticas y todo el recurso que está comprometido en este trabajo, el resultado va a ser más que satisfactorio. Ministro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.